Hola, soy Bryan Johnson y he pasado un poco de mi vida en la escena y en la calle. Estoy en Beverly Hills y he venido a ver un viejo amigo de mí. Es un legendario. No quiero hablar de eso. Un viaje por la carrera de Joe Walsh, Bryan Johnson's A Life on the Road, en DirecTV. ¿Dónde está él? ¿Sí? ... ...